Muy buenas a todos, soy Silkred y bueno, en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo conseguir fácilmente a Necrozma y a Ultra Necrozma, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es, estamos en el monte de la Anakila, ¿vale? Y hemos pasado todo lo que es la historia principal, la aventura Y una vez llegamos aquí a lo que sería la calle Victoria, el preámbulo, ¿no? a la liga Pokémon Nos vamos a encontrar a Necrozma, que va a ser en el primer momento en el que vamos a poder capturarlo, ¿vale? Antes de aquí nos hemos enfrentado a él, pero no vamos a poder capturarlo Entonces, voy a avanzar a la zona y vamos aquí y ahí vemos a Necrozma, ¿vale? Necrozma que está debilitado, hay un cráter tremendo de que ha impactado allí Y vamos a hablar con él Necrozma ha caído rendido y sin fuerzas ¿Quieres compartir con Necrozma la luz de tu super pulsera Z? Le decimos que sí Y Necrozma nos desafía a un combate, ¿vale? Este legendario, al igual que viene siendo habitual en las últimas ediciones de Pokémon Tiene el radio de captura super bajo ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vamos a poder ser capaces de capturarlo sin necesidad de debilitarlo, ¿vale? Simplemente lanzándole una Veloz Ball este primer turno Hay muchísimas probabilidades de que lo capturemos, ¿vale? Entonces, vamos a tirar la Veloz Ball Ya habéis visto que no hemos debilitado nada Una, dos, tres Y capturado Es posible, quizás, que no se capture la primera Veloz Ball Si no estoy equivocado, por lo menos antes las Veloz Ball duraban Tenían la misma eficacia los cinco primeros turnos de combate Entonces, simplemente Si no os funciona, pues tenéis mala suerte Guardáis antes de interactuar con Necrozma Y si no se captura, pues reiniciáis Y volvéis a probar Que veis que es muy fácil, de verdad Entonces, los datos de Necrozma se han registrado en la Pokédex Vamos ya aquí a Necrozma Está ahí El número 400 Registrado Y, bueno, se han registrado los datos de un Pokémon legendario La luz es su fuente de energía y la busca con tal desespero que da la impresión de que sufre Parece ser una cría de otro mundo Parece ser una criatura de otro mundo ¿Quieres poner un modo de Necrozma? No Se ha unido del equipo, ¿vale? Tengo un hueco de equipo para Necrozma Un Cristal Z se ha desprendido del cuerpo de Necrozma Que es un Ultra Necroztal Z Bueno, el nombre ya nos indica un poco lo que es Extraordinario Me complace volver a verte, Silklet Enhorabuena por haber Ganado Haberte ganado el aprecio de Necrozma Has demostrado con creces tu valía como entrenador Bien, permíteme que te entregue una cosa La unidad ultra me encargó de crear un dispositivo capaz de controlar a Necrozma Sus instrucciones no me inspiraban demasiado, así que me tomé algunas libertades El resultado es esta maravilla Que hace posible aprovechar aún más el poder de Necrozma ¿Te estarás preguntando cómo funciona? Pues verás Mi creación permite fusionar a Necrozma con el Pokémon legendario Solgaleo Frente a ti tienes a la acromáquina número 1198 Que va bautizado con el nombre de Necrosol Tenemos un Necrosol Y no solo eso, además Aquí tengo otro dispositivo similar Que permite fusionar a Necrozma con el Pokémon legendario Lunala Esta es la acromáquina número 1199 Que, como habrás traducido Lleva el nombre de Necroluna Tengo entendido que fue en la senda de Mahalo Donde conociste por primera vez a Solgaleo O mejor dicho, a Cosmog Puesto que fue antes de su evolución No me cabe duda de que estás más que capacitado Para ablandir con rectitud el poder de Necrozma Y del Pokémon legendario de Lola He mencionado que soy experto en la fusión de Pokémon Hmm, tal vez sea mejor dejar este tema para otra ocasión Que la victoria alumbre tu camino Nos da a entender No, un poco Que tenemos que ir hacia la senda Mahalo Vamos a... Y bueno, aquí está Lily Y está Solgaleo O sea, madre mía Está aquí tremendo Solgaleo Silcret Gracias por salvar a Nebulilla aquel día Nebulilla ¿Quién habría podido imaginar que venías de un lugar tan lejano? Me alegro de haberte llevado conmigo Y haber viajado juntos todo ese tiempo Quizá te parece algo precipitado Pero quiero que cuides de Nebulilla Por lo que he oído Puedes saciar la sed de luz de Necrozma Y hacer que no sufra Le he dado muchas vueltas Y creo que para ellos Estar junto a ti es lo más adecuado Muestra a Nebulilla lo fuerte que eres Y deja que forme parte de tu equipo ¿Hora? Galeo Ah, pero nos hace combatir Totalmente unexpected Bueno, vamos a ver si Solgaleo También se quiere unir como Necrozma, ¿vale? Vamos a probar suerte De esto no lo tengo tan claro Pero... Guardia Metálica, muy bien Vamos a probar Si va a ser otra vez Easy O si por el contrario Pues nos vamos a tener que aquí Currar un poco Esto inesperadamente Tenemos la Verothball Solgaleo Por favor Un montón de tiempo aquí contigo Compartiendo aventuras Salvándote No, pues parece que no Va a costar un poco más Vamos a probar con otra Porque yo creo que Bueno El Meto Impacto Va a ser un poco grande Solgaleo Que yo no... O sea, Nebulilla Por favor Yo creo que ha estado cerca Vamos a probar con otra Vamos a ver Solgaleo Por favor Nebulilla Tienes que venir con nosotros No, ya veo que no Pokémon sí ha escapado Así que no nos queda otra Que debilitar un poco A Solgaleo Vale, vamos a luchar Y cómo podemos hacerlo Vamos a darle un Aquacora Yo creo que era demasiado Que nos regalaran a dos Por la cara, ¿vale? Creo que Creo que el Meto Impacto No nos debilita Creí bien Vale, vamos a curar Allí a dos Que veo que aguanta Un montón Vamos a dar una poción máxima Allí a dos Vale, nos hace triturar Nos baja la defensa Y... Vamos a darle otra Aquacola Yo creo que con otra Aquacola Va a hacer masa cósmica Vamos a hacer Colmillo Hielo Porque le vamos a... Va a ser... Vale, le vamos a hacer Poco daño Tenemos posibilidad De congelarlo Así que ahí vamos No es muy eficaz Ya está en vida roja Sigue haciendo masa cósmica Así que salvo que le hagamos Salvo que le hagamos un crítico No creo que le vayamos a hacer mucho daño Parece como está desistiendo un poco de atacarnos, ¿no? Uy, ese crítico, ¿no? Bueno, pues ya no la podemos jugar más Digo lo del crítico Que le invocamos Y vale Sigue aumentándose las defensas Es totalmente indiferente ahora De hecho que siga Puede seguir Vamos a tirar Pues Ultra Balls Ya que llevamos Poquitos turnos Como... Y además tengo pocas Llevo Llevamos poquitos turnos Como para poder tirar Turno Balls Y que además Creo que no sé si tengo La verdad que esto me ha pillado Un poco unexpected Una Dos Tres Bueno El radio de captura Yo creo que era un poco Más bajo Pero no tan bajo Como en Necrozma ¿Vale? Quería venir Pero dice Venga va Sufre un poquito Después de hacerse Un poco de rogar ¿No? Los otros Solgaleo Se han registrado En la Pokédex Vamos a ir a Solgaleo Registrado Muy bien No Le vamos a poner un mote Bueno Con mucho le pondríamos Nebulilla Pero no Y atención Solgaleo ¿Qué digo? Nebulilla De lado adelante Silklet será tu entrenador original ¿Sabes lo que es eso? Así es como se le llama Quien captura al Pokémon Nebulilla Tráenos la luz Que tanto necesitamos Estoy segura De que gracias a ti Todos volveremos a sonreír Silklet Buena suerte Nebulilla Te prometo que me volveré más fuerte Y esta vez Te tocará a ti verme crecer Por cierto Nebulillo llevaba Llevaba consigo esto Espero que te sea útil Verás Un Solgaleostal Z ¿Vale? Vale Muy bien Venga vamos Venga vamos Pues si lleváis Nebulilla Está un poco ahí Tocadillo Nebulilla Vale Lo que vamos a hacer ahora Simplemente Voy a usar Aquí Está el Solgaleostal Y El Ultranecloostal Lo que vamos a hacer ahora Es voy a hacer un corte Y vamos a ver Estas máquinas de matar En combate Así que hasta ahora Bueno pues ya estamos de vuelta Contra un Pelipper Y Salimos con Solgaleo ¿Vale? Sale Solgaleo al combate Y vamos a hacer El Poder Z Con En vestida solar Es poco eficaz Pero bueno vamos a ver El Poder Z Bueno pues Alucinante ¿No? El ataque de Solgaleo Y ahora pues entonces Vamos a Probar a Necrozma Pero obviamente Necrozma tiene un Ultranecloostal Así que vamos a tener que usar Algunos de los objetos Que nos ha dado A Cromo En este caso Vamos a usar El Necrozol Vamos a usarlo En Necrozma No Si Con Solgaleo Ahí pasa algo Pasa algo extraño Y tenemos ahí A Necrozma Que ha cambiado de forma ¿Vale? Y se selecciona el movimiento Que quiere sustituir Por Meteo Impacto Porque Necrozma No tiene Meteo Impacto Entonces vamos a quitarle Pokémon No nos va en los Pokémon salvajes Si no estoy equivocado ¿Vale? Entonces sacamos a Necrozma Aquí Necrozma con Solgaleo Y Bueno Nos baja el ataque Nos estás bajando el ataque No va a pasar nada Porque mira Nosotros vamos a hacer Ultra Explosión Vamos a hacer Meteo Impacto Necrozma mete una luz Cegadora Absorbe ahí A Solgaleo Va a usar el Meteo Impacto Para destrozar Completamente Ese Gran Bull Muy bien Necrozma gana ahí Experiencia Bueno Pikachu sube de nivel Un Anfaros Y Vamos a seguir luchando Si Vale Sacan Faros Y ahora que pasa Porque estamos con Ultra Necrozma Está el poder Z Fotodestrucción Apocalíptica ¿Vale? Es algo Dos cientos de potencia Necrozma Escoge la que tenga El valor más alto Entre el ataque y el ataque especial Para infligir daño Ignorando la habilidad Del objetivo Así que Vamos a hacer Esto Esta barbaridad Nos desmayamos Hasta del propio poder Que le estamos entregando A Decrozma Y esto Se llamaba Fotodestrucción Apocalíptica Hasta luego Hasta luego Porque eso ha sido Una hecatombe nuclear ¿Vale? Yo diría Por favor Estoy muerto No puedo seguir luchando Bueno pues Ya habéis visto Los movimientos De Ultra Necrozma Así que nada más Que espero Que os haya gustado Mucho el vídeo Que sea así Que le deis a like Y que nos veremos En próximos vídeos Adiós 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 Gracias por ver el video.